Yo tengo un Dios que me da lo que le pido y sabe lo que me conviene Su Espíritu Santo es mi compañía y en su presencia me mantiene Su presencia me alienta, sus palabras me alimentan Él me cuida pa' que no tema perder la vida, pues si confío en Él seguro es Resucitaré, we-oh, we-oh, y me levantaré We-oh, we-oh, resucitaré, we-oh, we-oh, y me levantaré We-oh, we-oh, y no me dejas solo y ya me acostumbré Porque Él me cuida como es y no me abandona Tirado en la lona, por eso quiero yoreceré Tiene la llave de mi corazón en sus manos Es que me consuela si algún día estoy angustiado Tiene la llave de mi corazón en sus manos Es que me consuela si algún día estoy muy angustiado en mi dolor Su presencia me alienta, sus palabras me alimentan Él me cuida pa' que no tema perder la vida, pues si confío en Él seguro es Resucitaré, we-oh, we-oh, y me levantaré We-oh, 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 resucitaré We-oh, 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 y me levantaré We-oh, 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 y me levantaré Yo tengo un Dios que me da lo que le pido Y sabe lo que me conviene Su Espíritu Santo es mi compañía y en su presencia me mantiene Su presencia me alienta, sus palabras me alimentan Él me cuida, pa' que no temas perder la vida, pues si confío en Él seguro es Resucitaré, weo, weo, y me levantaré, weo, weo, resucitaré, weo, weo, y me levantaré, weo, weo Jorge lámparas a mi pie son tus palabras, ministro tu bolito mío sin la casa